Cuídate, careful, cuídate, careful, cuídate, careful, cuídate, careful, cuídate, careful, cuídate, careful, cuídate Cuídate hasta de los que parecen buenos, no sabes cuando se doblan te ponen el dedo Estamos construyendo un imperio, gente como tú no cabe en mi juego No pedimos nada, estamos haciendo lo nuestro, estoy hablando que tengas cuidado cuando le saldes al guiento Hay gente mala y muchos que se hacen pendejos, a poco que el que no me acuerdo Conmigo muchos tienen adeudo, cuídate de lo que ves No vaya a ser que en un laberinto mental te encuentres Cuídate con quien te metes, no vaya a ser que después te lamentes Hace mucho tiempo que perdí todos mis juguetes Ya no hay dientes de leche, tampoco nada que me cuente Hagamos lo que hay pendiente, cuídate la calle está caliente Hay asesinos matando un rey de inocentes Hey, cuídate, no vaya a ser que mañana tú ya no la cuentes Hey, cuídate, porque nunca sabes pero tal vez tú eres el siguiente Vale más prevenir que lamentar, aquí corrió y aquí murió O aquí quedó pero murió con honor, no creo Más bien le pasó porque la espalda no se cuidó En la calle existe la traición, lo que importa es la acción, por eso hay una reacción Pero luego el rencor es lo único que queda Guárdatelo o buscar venganza por mano propia La manera más apropiada y rápida de solucionar los problemas en la calle Cuídate, que por aquí no descansa ni la muerte, por eso cuídate Cuidarte es la cosa que debes hacer No me vengas a contar esos chistes que ya me sé Muchos de Cosmopolis están entrados con los A.G.T Putos maricones creen que se pueden esconder Nos dimos cuenta que solo quieres joder Ahora qué vas a hacer, acaso me quieres ver caer Pues déjame decirte que esa mierda no se te va a hacer Ya conozco tus disfraces Hoy los movimientos son falsos que hacen Te doy un consejo, cuídate En el barrio te quieren joder Piénsalo bien, ponte al pendiente Cuídate perro, que neguero se está poniendo bien culero Pero seguiremos bien firmes en esto Cuidándonos las espaldas entre nosotros Es como nos hemos mantenido Siempre bien al tiro de nuestros enemigos Quieren imponer respeto Pero al final de cuentas no se empieza para nosotros Así que déjense de hablar mierda Y cuídense las espaldas Y cuídense las espaldas Porque en el barrio está peligroso Tienes que andar bien cuidadoso Hey, cuídate No vaya a ser que mañana tú ya no la cuentes Hey, cuídate Porque nunca se me espero Tal vez tú eres el siguiente Hey, cuídate No vaya a ser que mañana tú ya no la cuentes Hey, cuídate Porque nunca se me espero Tal vez tú eres el siguiente Cuídate 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 Cuídate